Y estamos viendo todas las documentaciones, viendo el tema del corte administrativo, el tema de las diferentes secretarías y principalmente ver los últimos actos administrativos del gobernador saliente y a partir de qué fecha el gobernador entrante tiene la responsabilidad de cualquier acto administrativo. Ahora estamos viendo también el tema bancario para un análisis de las cuentas y todas esas cuestiones. Y te toca 12 meses, doctor. Es un tiempo bastante considerable. Sí, sí. Muchas cosas se pueden hacer, si hay voluntad y si hay presupuesto. Sí, si hay presupuesto. Bueno, hay que decir que este año no tenemos presupuesto. Se han llamado, justamente estuve hablando ya en cuestión de medicamentos, ya se llamaron todos. También el tema de presupuestario para arreglos de vehículos, todas esas cuestiones, ¿verdad? En la parte estructural también ya se han llamado todos. Bueno, queda pendiente un llamado de la licitación pública nacional de empedrado, que ha adoquinado, ahora estamos tomando conocimiento. Y bueno, hoy vamos a dar seguimiento a eso. Es un proyecto del gobernador saliente, ¿verdad? El tema de empedrado y vamos a tratar de dar continuidad a esto y controlar la ejecución de la obra. Y seguramente en un momento usted estaría visitando los distritos, ¿verdad? Claro, las diferentes obras. Estamos en el proceso de corte administrativo que a veces es un poco lento, ¿verdad? O sea, no es tan rápido, pero estamos tratando de ser lo más rápido posible para visitar toda la infraestructura que cuenta la obra Nación y también las distintas obras concluidas y por concluir. Muchos colegas extrañan los cambios que se dan, pero esto es normal, doctor. Usted sabe muy bien, como político, de que los cargos de confianza, cuando llega un momento de un cambio, se tiene que poner a disposición del gobernador Enchanter. Claro, claro. Esto es un cargo, principalmente los cargos de confianza, nosotros tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Así como el personal que va a entrar ahora de cargo de confianza, son conscientes que dentro de un año el próximo gobernador que venga también tiene que ser, porque necesariamente necesitar un equipo de confianza, son documentaciones, son cuestiones muy delicadas y necesariamente tener que tener una persona de confianza. ¿Todos se le han cambiado los de confianza o algunos podrían quedar en su equipo de trabajo? Algunos podrían quedar, pero estamos analizando. Esta semana vamos a divulgar toda esa cuestión.